¡Uy, la llanta con mi rueda! ¡Uy, qué olor! ¡No se acercan más mucho! Pero el vaso de Pepe está tibio y se libera energía al tener el contacto del cobre... ¡Uy, la pez! ¡Uy, muy raro, hermano! ¡Mira lo que encontré, Renato! ¡Lo encontré! En la secadora. Estuvo cuatro días porque se quedó en el pantalón. ¡No se acercó! ¡Grabas, hermano! ¡No! ¡No! ¡Qué buena, buena, mira! ¡No, no, no! ¡Qué buena, buena! Pues va a hacer como... ¡La duración! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué buena, tuve! ¡Jajaja! ¡Oh! 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 Ahí está, dice, Vector, hermano! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh! 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 Bueno, ya sabemos...